Bueno mis queridos hermanos, voy a mostrarles algo que vimos aquí en la carretera y que inspira un poquito a los viajeros en esta carretera donde estamos yendo hacia Las Vegas. Miren, miren esto. Bueno pues estamos aquí ya casi llegando a la ciudad de Las Vegas y ya nos falta poquito, estamos a unos cuantos kilómetros. Vamos a ir a ver qué tan presente está Jesús ahí, qué tan presente está Dios ahí y cuánta necesidad hay en la ciudad de Las Vegas. Te voy a invitar a que conozcas los diferentes lugares y vamos a mirar cuánta necesidad hay de Dios en esta ciudad. Bueno mis queridos hermanos, en este momento estamos exactamente enfrente del hotel. Voy a intentar buscar el lugar a donde fue todo, a ver si podemos ofrecer una oración por todas esas personas que fallecieron. Pero te comparto un poquito de dónde estamos y esto es parte de Las Vegas, esto es parte de lo que se vive aquí en esta ciudad tan grande. Aquí en este momento estamos enfrente del hotel, el hotel en donde fue esa gran tragedia, donde salieron los disparos allá arriba. Estamos parados exactamente delante de donde fue el concierto, en donde fallecieron esas personas. Tú conociste las noticias, tú sabes lo que pasó. Mi hermano, estamos aquí en este lugar en donde están los hoteles, tú puedes ver los casinos. Aquí hay un casino que se llama Luxor. Este casino también es muy visitado por mucha gente, muy famoso. Más allá está el Excalibur y más para allá toda esta avenida que es Las Vegas Boulevard está lleno de casinos, está lleno de diversión. Así que en este lugar, si tú quieres darle rienda suelta a la carne, aquí vas a encontrar de todo. Hermano, en este lugar sucedió una gran tragedia. Estamos aquí delante de La Cerca. Aquí era una de las entradas a donde la gente entró para este gran concierto. Todavía puedes ver algunas flores y puedes ver algunas cosas que se le ofrecieron a las víctimas. Y pues desgraciadamente no sabemos realmente a cuántas personas con exactitud fallecieron, pero fue una gran tragedia. Mi hermano, yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Aquí la palabra de Dios está bien clara. El Señor nos invita a que nos convirtamos. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, pero Dios te invita a que te conviertas, a que te acerques a Él, para que estés preparado. No importa cuándo, ni cómo, ni dónde, el Señor te mande a llamar. Tú tienes que estar preparado. Dios siempre es bueno y Él en su palabra te invita. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, dice el Señor, y yo los aliviaré. Dios nos está invitando a que nos acerquemos a Él. Así que te comparto esto y vamos a ofrecer esta oración por nuestros hermanos. Padre Santo, en este momento quiero conmigo en tus manos, todas las almas de mis hermanos que perdieron la vida en este lugar, que tal vez muchos de ellos no te conocían, no estaban preparados para irse a tu encuentro. Señor, te pido que los ayudes, que los lleves contigo y les perdones, Señor, todas sus faltas. Te pido también, Señor, por todos sus familiares que quedaron con ese hueco en su corazón, con esa herida. Y te pido para que... Mis queridos hermanos, estamos aquí en Las Vegas y estamos en busca de Jesús. ¿Crees que Jesús lo podamos encontrar aquí en Las Vegas? ¿Lo encontraremos en un casino? ¿Lo encontraremos tal vez en uno de estos hoteles? ¿O dónde lo encontraremos? Vamos en busca de Jesús. ¡Suscríbete al canal! Algo sorprendente aquí en Las Vegas que te quiero contar es que puedes andar tomando en la calle, puedes traer tu cerveza o puedes traer tu margarita, tu tequila, lo que tú quieras y no hay ningún problema. Hermanos, pues nosotros podemos ver aquí en Las Vegas que hay mucha perdición. Realmente no hay nada que hable de Dios. Hay muchas cosas que te distraen, hay muchas cosas que te sacan de las cosas de Dios. Como podemos ver todo esto, esto realmente no coincide con las cosas de Dios. Y la gente necesita saber que hay un Señor, que Jesús está vivo y necesitamos acercarnos a Él porque Él tiene la salvación. Así que mis hermanos, esto es una muestra de tantas cosas que hay aquí y que nos pueden sacar del camino del cielo. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es un amigo. Jesús es un profesor. Jesús es un profesor. Jesús es un profesor. Jesús, a mí me, es un sermán de Dios, un profesor de Dios, un profesor de manantes y un amigo de todos. Él es un imagen, algo de lo que está en mi vida. Él es quien me quiera hacer. Él me llamó Jesús. Y no es Cristo, no es el Messiah, pero todos intentamos ser Cristo. Y luego empiezan a caminar y empiezan a hablar como Él, empiezan a ver como Él, y empiezan a vivir gracia. Y no importa lo bueno que eres, si no no vivas gracia y vivas por algo más grande en ti mismo, no importa si no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, si no te lo hagas con paz y amor, es todo por no. Steven, nice to meet you. Can I pray for you? Yes, please. Ok, let me see. Steven, put your hands here, please. Señor Jesús, te doy gracias en este momento por la vida de mi hermano Steven, y te pido que lo bendigas, que lo levantes y que lo saques de la condición en la que está, especialmente que toques su corazón. Thank you. In the name of Jesus. Amen. Jesus, he's really beautiful and more people want to help him. By the way, we need a hero to save this world. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Así que vamos, vamos para allá. Gracias por ver el video. 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 ¿Tú sabes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desgraciadamente, aquí está,